Más noticias, desde este año el Gobierno Nacional implementa el Bachillerato Técnico Productivo que busca insertar de forma rápida a los estudiantes a la actividad laboral. Así lo informó el Ministro de Educación, Fander Falconi, durante la inauguración del repotenciado Colegio Febrez Cordero, ubicado en el suburbio oeste de Guayaquil. Con una inversión de casi dos millones de dólares, el Ministro de Educación inauguró los trabajos de repotenciación ejecutados en el Colegio Técnico Febrez Cordero, ubicado en el suburbio oeste de Guayaquil. En su intervención, el Secretario de Estado indicó que buscan brindar igualdad de oportunidades laborales a los jóvenes y por ello apuestan al Bachillerato Técnico Productivo. Queremos fortalecer lo que se llama el Bachillerato Técnico Productivo, es decir, dar un año más de bachillerato, o dos en el caso, pero la idea es que el estudiante salga con una certificación laboral que le permita insertarse mucho más rápida y dinámicamente en el mundo del trabajo. Para este proyecto existe un programa a nivel nacional de 74 unidades educativas técnicas, algunas de ellas están en Guayaquil. Estamos próximos a concluir un par de obras, una aquí en el suburbio oeste y la otra que está muy próxima a inaugurarse está también en el Distrito 6, en el barrio Chemís concretamente. Esta obra está avanzada en un 85% y se espera que en las próximas semanas tengamos también inauguraciones de este tipo. En el renovado plantel se adecuaron 10 talleres para que los alumnos se capaciten en electrónica de consumo, instalación de equipos y máquinas eléctricas, además de electromecánica automotriz e industria de la confección. Marta Navarrete, Telerama Noticias.